Es la maldición de las maldiciones, es la perdición de las perdiciones Guiando el futuro del mundo en sus ojos aunque se la ponen Y me cegué, ocultando mis ojos para no verlo Cuando llegué, cambié el balance al mundo Puedo moverlo con mi poder Lo que yo quiera puedo desaparecerlo El hechicero más fuerte soy yo Satoru es mi nombre, aunque parezca solitario Y de primera impresión cual nombre ordinario No importa cuantos vengan del bando contrario Con mi habilidad sé que tengo lo necesario En toda pelea siempre lo tomo despacio Las manos en los bolsillos y me doy mi espacio Y si con eso a mi rival no lo sacio, entonces se tendrá que enfrentar con el ritual maldito del espacio Soy la maldición de las maldiciones, soy la perdición de las perdiciones Guiando el futuro del mundo en mis ojos aunque se me opone Me cegué, ocultando mis ojos para no verlo Cuando llegué, cambié el balance al mundo Puedo moverlo con mi poder Lo que yo quiera puedo desaparecerlo El hechicero más fuerte soy yo Satoru es mi nombre, no importa lo que pase o suponga Sé muy bien que debo defenderlos Una maldición no puede sola Si estoy yo listo pa' protegerlos Me cegué, ocultando mis ojos para no verlo Cuando llegué, cambié el balance al mundo para moverlo Con mi poder, lo que yo quiera puedo desaparecerlo El hechicero más fuerte soy yo Satoru es mi nombre